Buenas, señoras y señores, me trae, disculpenme, hoy les traigo un nuevo video, si, el único que he hecho personalmente, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho, jajajaja, bueno, el segundo editado, y el video está bueno, está básico, es como hice un pequeño set para hacer videos, eso no me lo esperaba, entonces bueno, espero, a ver, a ver, me traba la lengua, jajajajaja, ay pero que idiota, jajajajaja, como, jajajajaja, pero disfruten el video, y ya sabe, seguirme, abajo, botón, suscribirse, campanita, y notificaciones, ya saben, vamos a darle, pvp o que manco? Ayo. 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 voy a cuidar el motor creo que los golpes tienen el seda para ahi ojo esto no es para esto pero ni mal y 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 eso no me lo esperaba entonces el computador esto no es para streamear para hacer ediciones no sirve vean no es una computadora como la de Donato porque el panamá tiene un computador bestial poderoso pero esto es un dinosaurio vean vean fuente de poder tiene un procesador Foxconn pero viejisimo eso es reantiguísimo un solo ventilador una tarjeta mamá antigua una tarjeta mamá antigua o sea es demasiado obvio o sea es demasiado obvio disco duro de de 320 gb amd atron 64 x2 y y ese procesador y eso y quedo todo listo ya vamos a empezar así y pues espero el mayor apoyo de todos ustedes no ni 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 wey ni 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!